También querría poner atención en cómo han podido vivir los profesionales todo este proceso. Sé que probablemente haya muchas personas que están en la webinar, que están trabajando con este tema o les ha tocado muy de cerca. Entonces, ese dolor y muchas personas que no habían visto a lo mejor morirse a pacientes porque trabajaban en quirófanos o trabajan en otros servicios y que se les ha puesto, han tenido que trabajar en estas plantas. Bueno, pues esa expresión, que a mí no me gusta mucho, esta idea de que mueren solos los pacientes, que es una de las cosas que más duro, que más emoción impactante ha generado en los profesionales. Yo lo discuto porque, esto es discutible, pero creo que en un hospital no se muere solo. Creo que hay que dar mucho valor también al valor del profesional de la compañía. Sé que, desde luego, lo más importante es la familia y ese poder generar ese cauce para esa despedida. Pero los pacientes en los hospitales no han muerto solos.